Los videos en YouTube, en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. Miren nomás que chula de pelado es ese. No, no pude wey. Sí wey. Saludos Rosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludos a toda la racita que nos sigue, denle un like, suscríbanse a la página. ¿Qué onda Rosa? ¿Qué andamos? Ya, esperando que se acabe, perdón. Saludos a todos los que van a ver el... ¿Va a ver Bloopers? Sí. Saludos a todos los que van a ver el video. Próximamente ya estamos preparando el live session. El 2, para que esperen las rolas. ¡Huepa, huepa, huepa! Cuerpo de meseros de la Bolaredo. ¿Qué onda Rafa? Vamos a quitar nuestras balinas antes de empezar el evento con el señor que está fumigando. Perfecto. Rodrigo Briseño, aquí estamos para echarle música un rato, amigos de La Cusquia. Y como dijo este, ya viene el live session 2. Toda la raza de Houston, Dallas, el Valle de Texas. Saluditos a todos. El compadre Vic, allá del Bucanas. Saludos, compadre, si nos estás viendo. Toda la raza de Monterrey. San Antonio. La raza de San Antonio. La de Houston, ahorita lo voy a leer. Si llega a ver el video, Memelón, saludos a Memelón. Al rato nos vamos al video disco, primero Dios. ¿Mande? Al rato nos vamos al video disco, primero Dios. De miedo a Dios que se acabe todo este desmadre. Y nos den la vida. Eso es lo principal. Y nos den la vida. Primeramente, si Dios quiere. Todos los independientes, ahí les encargamos los blogs que estamos subiendo a YouTube de La Cúspida. Que es el YouTube de La Cúspida, está como La Cúspida oficial. También a las redes sociales, Facebook, Instagram. Y también nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Deezer, en Amazon, pueden comprar el disco también. U-Port. No, güey. No, no, no. No, no. Para que estén pendientes, raza, nos sigan. Y gracias por el apoyo. Toda la raza que se comunica hace reportes de Tijuana, de Sonora, de El Paso, de Arizona. Nos acaban de hablar de Fort Worth, Texas, también. Que quieren un evento allá con La Cúspida. Saludos hasta Fort Worth, familia Díaz. Desgraciadamente, pues ahorita todavía no podemos. Lo principalmente que se acabe esto. Y lo segundo, pues ahora sí, sobre las visas. Primero Dios y ojalá pronto podamos ir por allá. Saludos a toda la raza. Un abrazo grande y gracias por el apoyo. A los que nos están contratando, muchas gracias. Muchas gracias por traernos los eventos con las reglas de sanidad, Sanidad, las reglas de seguridad, el gelcito, el bozalito. Y gracias a las reglas de higiene pronto. Y gracias porque nuestra familia se los está agradeciendo bastante. Jefe Gorgor, ¿y unas palabras? No, no, no. Yo no sé cómo se pasa, mamá. Síguenos contratando porque tenemos hambre. Síguenos eventos, síguenos eventos, síguenos eventos. Que no se pierde, que no se pierde, que no se pierde. Que bonitos aplausos muchachos, gracias a la gente que ya está disfrutando de los sagrados alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas. ¡Gracias! 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 ד ¡Gracias! 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 ¡Bajajaja! André Sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Que ya me lo contiene vivir y que la busques más aguantó. Olvídalo. ¡Por eso quiero hablar! ¡Incántalo! El maestro no ha dicho ninguna palabra. O si no habla el culero... ¿Qué te puedes decir? No tengo repertorio. El maestro se iba a hablar es para mangarte al chorizo. No es garantía de éxito. A ver, Charly Boy. ¿Cuánto haces? ¡Gordo Vlogs! ¡Es bonito! ¡Señor Mesero! ¡No te lo vendan los dos a ver! ¡Es nuevo esto! ¿Quién te patrocina? ¿Qué costa que se estaba aquí hace rato? ¿Quién te patrocina? ¡Estúpido! ¡20 dólares menos! ¡Por quitarme a nuestro trabajo! ¡20 dólares menos! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Salud! ¡Salud! todo en tus miradas El tremendo Carlos del Río Es correcto Unas palabras Carlos Sí Ese bajo como que suena muy bófono Sí, pues así lo regulas Pues como chingados Así lo regula mi compadre Ah wey ¿Por qué me va a ofender? Está diciendo que anda buscando a la calle Pues por el Brasil Ya lo vi aquí cerquita No sé si era perro O que chingos El chupo cabras Dale wey Un borrachito wey Y no quiero ir a ver Hola Señor Robutor No creo La Pauwis Pauwis Sí wey Saluda wey Sí wey Minecraft Minecraft Faltan 25 minutos No, 20 minutos ya A seguir con el otro set ¿Qué horas son wey? Son las 12.40 12.40 Ah pero ya Le vamos a dar de una a dos de la mañana Y luego sigue el otro de tres a... Tres a siete wey Que dale Jajaja Y luego va a quitar el equipación Hasta las seis de la mañana Una puma Ah si Ah nos agradece el momento Román Si pues Zapito Nos vamos Pediantes Tomorrow A ver, a ver Dile palabras bonitas en la oreja Nos comprometes Platícale bonito en el oído No, zapito Sígueme, güey, porque se enfría el pedo Gracias Estaban viendo temas hace rata que estamos aquí en el autobús en el descanso Ah, sí, los vamos a invitar Pero transformate en el mazatán Ahorita, ahorita que empieza la cancha Los vamos a invitar Los vamos a invitar Ahorita que visite nuestra página En el Face, La Cúspide En el YouTube En el YouTube En el YouTube, en el Grupo La Cúspide también Chequen los bloques porque va a ser la fiesta aquí Para que se chequen en el YouTube Van a estar famosos y además en Instagram Spotify Spotify Para que se abren las canciones En el... No, 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 en eso no En eso todavía no salimos En Facebook, Instagram, YouTube y Spotify Amazon Amazon Tenemos que ser pendientes Tenemos que ser solicitando Aquí se le entregamos el nuevo gusto La música De los trañados, trañados, trañados de norte ¡Ahorita, ahorita, 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 ahorita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Cunfie! ¡La Cunfie! ¡Con permiso! ¡La Cunfie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.